ah y ahora está quedando falta una capa que es y es donde echamos el cemento ayer todo esto está acá esta es la segunda caja esta lista para ponerle water put esa azul que le miras es como la pega que le echa ahora estamos trabajando en la primera el resultado final de como tienen que quedar las cajas ya con el water put vean esta es la primera ya esta terminada voy a echar los cementos en la cajita de la escalera aquí la pueden ver ahí esta echaron como unas 4 yardas aquí ya tienen listo para el cemento han dejado así todas las columnas porque tienen que poner un plato que vaya arriba de la columna para para las columnas de metal que van a hacer ahí y por ahí han dejado también varias columnas 4 más adelante han dejado los espacios así libres vean aquí están ya en el proceso de poner la última la última capa de water put esta están terminando es la que están poniendo ahí nosotros seguimos aquí haciendo el footing hemos más de 100 pies ya en esta 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 es la que está aquí es donde empezamos a hacer el footing aquí está el stop aquí está la esquina como unos 15 pies y de ahí seguimos adelante todo va a terminar ahí todo está casi terminado hasta que no está listo así que vamos a seguir aquí viendo lo que más hacemos hasta aquí tenemos ahorita el pooling hecho la varilla y y y y y y y